Gracias por ver el video. Nosotros les recomendamos utilizar un navegador, ya sea PyFox o Chrome, para poder asistir y escuchar la forma correcta a estas sesiones. Les recomendamos también tener actualizados sus player y, en la medida de lo posible, cerrar todas las aplicaciones que puedan interferir con la traducción de audio. Si tienen algún problema de audio, por favor, notifíquenlo a través del chat. Yo estaré tratando de asistirles para encontrar alguna solución. Es mejor utilizar las versiones del navegador de Flash Player, ¿no? En caso de tengamos una contingencia general, bueno, estaríamos pidiéndole a Marco, en este caso, que nos dé un momentito en lo que arreglamos. Les recuerdo que al final de la presentación, una sesión de preguntas y respuestas. Al final, por favor, háganos llegar las preguntas a través del chat. A su vez, le recordamos que se estará grabando esta sesión y se estará publicando en uno o unos días en nuestro canal de YouTube, el software de Google. La sesión del día de hoy es la autocrítica como hábito en el arte del cultivo de profesionales en software. Este webinar es impartido por Marco Dorante. Marco es un consultor en el desarrollo reflexivo y operativo de sistemas computacionales que retornan ganancias. Marco practica el diseño de sistemas de cómputo desde 1987. Su principal interés profesional es la aplicación tanto de las teorías como de las prácticas del pensamiento sistemático para la creación de soluciones de negocio basadas en software. Está interesado en toda valoración crítica sobre cualquiera de sus publicaciones en sus diferentes blogs. Un ejemplo de estos es agilidad.blogspot.com. Sin más, peámonos. Gracias a la persona, Marco. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a Software Guru también por la oportunidad. Muchas gracias por su tiempo en este que es un tema que me ha apasionado por algún tiempo. de profesionalismo en desarrollo de software. Evidentemente no nos conocemos en Perú. Entonces voy a asumir un par de cosas acerca de ustedes, de mi audiencia en esta hora. Y ese par de cosas lo voy a poner en el siguiente slide. Voy a dar un momento para que por favor lo lean. Y continúo entonces. Gracias. Básicamente, este solo, creo, me parece que esta presentación va a tener algo de utilidad, algo de, alguna cosa te podrías llevar, si estas dos cosas son ciertas para ti. Que en efecto tienes un gusto, no solo es por el trabajo o porque es la carrera que estudiaste, o lo que sea, sino porque hay un gusto en crear software. Particularmente que se use en producción, o sea, haya usuarios que lo usen para algo, ¿no? Ese es uno. Y la otra es que tú tengas una apreciación realista de tu propia madurez profesional. Es decir, si, aquí hay dos casos, ¿no? Si, si tú opinas que para tu caso ya estás casi por completo desarrollado, o sea, ya, tal vez solo te faltan unas cositas para pulir, pero ya, ya no tienes mucho que aprender, quizá esta presentación no, 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 no te va a servir. Entonces, ciertamente, el uso de tu tiempo no sería de provecho si tú tienes esta opinión. Por otro lado, si lo que opinas de tu profesionalismo es, la mayor parte de mi desarrollo profesional está por delante, como yo. Yo, o sea, yo, yo, este, entre más reviso, este, escucho, leo, veo a otros cómo se desempeñan, este, otros que son maestros, yo veo que hay una gran distancia todavía, ¿no? Este, y quiero, me interesa lograr ese tipo de destreza. Entonces, yo estoy en el segundo, opino como la segunda frase, ¿no? O sea, la mayor parte de cómo ser un profesional está por delante. La verdad es que no importa si haya, hace cuántos que termine la universidad, o cuántos años de experiencia, sin importar eso. En nuestra profesión, en esta actividad de creación de software, hasta donde yo alcanzo a ver, la mayor parte del desarrollo profesional está por delante. Ahora, el siguiente slide, la siguiente diapositiva es para dar una idea de dónde se ubica esta presentación, el tema de esta presentación. Déjamelo, lo pongo y también doy un momento para que lo leas. Entonces, en desarrollo de software, hay algunas dimensiones que agrupan a factores críticos de éxito. Para tener éxito en crear software, pues hay una, ciertas documentaciones que agrupan los factores críticos de éxito en estas, entre otras, ¿no? Pero estas que estoy poniendo aquí son algunas de las categorías de esos factores críticos. Y de veras que hay un montón de información acerca de tecnología, ¿no? De cómo usar programación web, programación para dispositivos móviles, servicios en el backend. De veras, hay un montón. Eso está muy bien. También de diseño y de proceso. Pero lo que yo quiero, este, en este tema, es tocar en la categoría de personal. Ahora, esta categoría de personal está en dos dimensiones. La dimensión individuo o la escala de individuo y la escala colectiva, ¿no? A partir de dos, de dos individuos o más. Ya es un grupo de desarrollo o es un grupo de proyecto. Esa es una escala. Y la escala a la que yo me quiero enfocar en esta presentación es a la escala individual. Es decir, la unidad mínima de una sociedad, la persona. Entonces, en esta área, o sea, no voy a hablar de ni de procesos, evidentemente, ni de tecnología, ni de diseño. Este, sino de este tema, de la persona como individuo. Ahora, voy a presentar a continuación el argumento general de, que quiero proponer. También, por favor, toma, este, léelo. Y cada punto lo voy a, lo voy a tocar durante la presentación. Y cada punto lo voy a hacer. Ok. Digamos, este es el resumen alrededor del blog, de lo cual voy a estar platicando y desarrollando la presentación. Fíjate, también te voy a mencionar, en la siguiente slide, voy a mencionar una presentación relacionada que hice en abril pasado. Es la siguiente. Está relacionada, es como la primera parte, y esta es la segunda. Aunque no es, va a ser útil en otro momento, si la ves. Aunque no es requisito para entender esta presentación. En aquella, tocamos unos puntos que voy a desarrollar más, en esta presentación. Ok. La siguiente slide es la pregunta que propongo como semilla para indagar. Aquí, quiero enfatizar que es una pregunta semilla. Es decir, no pretendo responder en la totalidad, ¿verdad? Si no, es como una invitación, esta presentación es como una invitación al diálogo, a considerar que, considerar esta pregunta para uno mismo, ¿no? A nivel individual. Este, entonces, doy unas sugerencias, que básicamente es lo que yo he estado haciendo, pero no obtendo. O sea, no quiero abarcar y decir que soy experto en ningún otro campo, ¿verdad? Porque esta pregunta es muy compleja. Muchas cosas hay que considerar, pero algo se puede hacer, por supuesto. Entonces, por ejemplo, esto. Compartir lo que yo he estado haciendo e invitar a la discusión, al diálogo, al intercambio de perspectivas, debatir también. Entonces, eso es lo que creo que se puede hacer. Y a nivel individual, por lo menos en mi caso, ha servido de una manera notable o drástica. Entonces, ahora, voy a continuar. La siguiente slide va a describir, o vamos a, quiero comentar algo acerca de la situación. ¿Qué situación tengo en mente al hablar de este tema? Por favor, leelo y continúe un momento. Entonces, fíjate que he estado observando, ¿verdad? A lo largo de, pues ya un tiempo, como algunas patrones recurrentes a mi alrededor, por lo menos en la pequeña ventana de realidad que alcanzo a ver, ahí es donde, pues es lo que alcanzo a ver. Entonces, me hace pensar. Igual, por supuesto, tu caso puede ser distinto. Pero, déjame comentarte algunas cosas que observo, las cuales creo que representan la situación que quiero atender, o que es una situación que me preocupa, o quiero, me interesa dialogar al respecto y debatir. Por ejemplo, hay una, como ya parte de la cultura actual de la profesión, hasta lo que alcanzo a ver, de que quien crea el software, ya sea el programador, el developer, el desarrollador, este, como que es un trabajador, una abejita, digamos, más, que tiene que estar trabajando y haciendo lo que se le dice, este, pero no se le ve todavía como un profesional, en el sentido, digamos, en comparación con un neurocirujano. Ahí sugiero. Es decir, este, este, eso es un ejemplo, un neurocirujano, o un abogado, o un, este, ingeniero civil, alguien que va a construir un edificio, este, vaya, hay una noción así como de que no, esos, esos son profesionales, esos no pueden llegar y mandarles una fecha, así nada más, y decirles, presionarlos, este, poniéndoles una fecha así, a ver cómo, cómo se, cómo se apuran, cómo, cómo reaccionan. A esos, no, eh, no, no, es ser, por lo menos, se me hace difícil ver que a un neurocirujano, tú le, se le presione así, ¿verdad? Como en ocasiones ocurre con un equipo de desarrollo, este, en donde se le pone un deadline, o sea, una fecha límite y se sale, a esta, a esta, a esta, a esta fecha, y hazlo como puedas. Entonces, se derivan varias cosas, por ejemplo, a un cirujano, seguramente, si él determina que tiene que entrar a su cultorio a tal hora y salir a tal hora, pues nadie dice nada, porque, pues, oye, sabe lo que hace, ¿no? Es un profesional. Pero, muy frecuentemente encuentro que los grupos de desarrollo, los individuos, son, este, sí, como que están controlados, a ver a qué hora llega, a qué hora se va, o, sí, sí, a qué hora llega, pero no hay hora de salida. Esa es, este, solo así, nominal, ¿no? Pero no, no hay, este, y, fíjense, o sea, como no hay un respeto de su horario. Entonces, ahora, claro está que no es de gratis, ¿no? Nuestra profesión, nuestro desempeño, a veces, da para eso. O sea, ya sea la gente de negocio, o los usuarios, a veces, ciertamente, pues, van midiendo, dicen, no, pues, es que, es frecuente que dicen una fecha, y no lo tienen, y tienen que, este, recorrer las fechas, o tienen algo, pero no es lo que se pidió. Entonces, también, se puede explicar, ¿verdad? O sea, que parte de la razón de esta percepción, de esta situación, es por, pues, por nuestro propio desempeño. O, por ejemplo, el asunto de, de que también el negocio, los, sí, los negocios, las organizaciones, ven los equipos de desarrollo, y a veces, se dan cuenta que, pues, hacen muchas cosas. Están ahí con actividades, actividades, y, pero, el progreso, como que no se mide igual, no corresponde la cantidad de tiempo, con el progreso entregado, el valor entregado. Bueno, entonces, con esto, este, menciono unos ejemplos, otros ejemplos, pueden ser también, las tendencias, hay una, hay una suerte de tendencias, que yo, que son más hechas por, por áreas de mercado, que por, por, por gente técnica. Y desde hace años, ¿no? Por ejemplo, desde aquella, programación estructurada, por cómo se, se vendían, ¿no? Los, los métodos de programación estructurada, y que eso va, ya va a ser, este, la solución, y, pero, los, la calidad, y, los patrones, no tan exitosos, seguían, mantenían. Otro ejemplo, cronológicamente, las herramientas case, aquellas de que, no, tú vas a decir lo que quieres, y la, y va a generar automáticamente, todo el código, para, ya tienes la aplicación. Así, con gran bombo y platillo, y luego, este, los resultados, marginales, o después llegaron los objetos, ¿no? Luego llegaron, estas guerras de métodos, los métodos orientados a objetos, ¿no? Diferentes métodos, Butch, Rombach, este, O, S, de Ibar Jacobson, y Ibar, todas esas, y luego, se derivó en el UML, y en el ROOP, y luego el AYA, el AGI, y, y esas tendencias, lo que yo he observado es, vaya, muy bien por eso, ¿no? Pero, pero la parte que, es parte de la situación que quiero atender, es que, se adopta el lenguaje, es lo primero que se adopta, el lenguaje, ah, objeto, sale, ya, usamos las palabras, objetos, herencia, polimorfismo, sale, o el UML, y los diagramas, y los, este, todo esto, ¿no? O, o AGI, las eraciones, y este, y que las pruebas sanitarias, bien, bien por los conceptos, pero, cuando ocurre un abuso del lenguaje, en donde solo está el lenguaje, el lenguaje está presente, todavía no entregan lo que, lo que supuestamente se promete, ¿no? Todavía, el uso del lenguaje, claro está, no lo va a hacer, sino, se requiere algo más. Parte de mi punto aquí, es que, estos patrones, vienen siendo, pues, bien, bien derivados de los principios, y prácticas que tenemos actualmente, ¿no? O que son, tal vez, frecuentes. Y, esos, principios, prácticas, valores profesionales, pues, dan para esto, o sea, no dan para más, o sea, para esta, constante, eh, uso del lenguaje, pero que, en los hechos materiales, deja mucho que desear todavía. Entonces, se contiene una complicación, que la voy a mencionar, o la quiero, por favor, que lo den en la siguiente, slide, aquí, por favor. esta complicación, o sea, son unas, unas complicaciones, eh, pues, básicamente, este tal, este perfil profesional, que es de la, de nuestra gremio, digamos, ¿no? O sea, no, no es de, de un solo grupo, de un persona, o sea, por, por algunas razones, que es interesante indagar, cuáles son, viene a ser esto, así, ¿no? Estas, estas complicaciones, estas, mal, yo lo veo como unos malos entendidos, ¿no? Por ejemplo, lo de, que estás comprometido con el proyecto, si, si te sometes a estas jornadas, extremas, como si, este trabajo, este esfuerzo, fuera principalmente físico, como si el esfuerzo de crear software, fuera principalmente físico, y este, y, y, vaya, incluso se puede ver una relación, de por qué, a veces los grupos de desarrollo, están, frecuentan, o sea, es más frecuente encontrar, jóvenes, jóvenes en equipos de desarrollo, jóvenes con más fuerza física, cada más aguante, pero, hay una, una, o sea, bueno, ya una, algo que no concuerda muy bien, porque, este, cuando una persona, a menos que sea alguien, que esté por encima, ¿verdad? Natural, del, del, del ser humano natural, vaya, pero, alguien con una, con muchas horas, acumuladas de trabajo, continuo, y, así, este, pues, la verdad es que, tiende a cometer más errores, entonces, como este es un trabajo intelectual, la verdad es que, estar cansado, es lo peor, es una de las peores cosas, que uno puede hacer, para, si uno piensa en la calidad, de este tipo de trabajo, del trabajo intelectual, entonces, eh, esa es una complicación, otra complicación es que, la situación de, de esta, pues, deficiencia, o, insuficiencia, en profesionalismo, pues, da para, para unos ciertos excesos, para mí, para mí son excesos, o sea, de ver al, al desarrollador, al, este, al developer, como alguien en el que, pues, solamente les tiene que decir, qué hacer, y él lo va a hacer, y ya, o sea, ese es su trabajo, o sea, a ver, ayúdame aquí, este, haz este, agarra este archivo, y hazlo así, y lo pones, ¿no? y este, y luego acá, y, y, y usualmente se lo dice a alguien, que no es quien lo está, no, no, tampoco participa en la creación de, del software, solo está diciendo, y mandando por delante a las personas, para que hagan, lo que, lo que él dice, Y yo comprendo, comprendo que hay situaciones en donde, es que si no, no pasa nada, eso lo comprendo, pero vaya, este, yendo más profundo, parte de este, de esta plática es, que pensemos, ¿por qué? ¿por qué esto es así? ¿cómo es que llegó a ser este, 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 este perfil profesional? ¿qué, qué ha, qué ha ocurrido en el proceso de su, formación? eh, bueno, ahora, voy a, mencionar unas consecuencias, si no hacemos mucho, para atender esta complicación, entonces, me parece que hay mucho en juego, me parece que, en la, en la, profesionalmente, o sea, en la vida profesional, si a uno le gusta crear software, y si no se atienden estas consecuencias, o estas, este, sí, estas consecuencias, esta situación, y las complicaciones, básicamente, se va, manteniendo un, un mismo perfil profesional, y, y no hay un progreso, como que algo distinto, incluso, no solo, este, de la forma personal, claro que a nivel, grupal, o sea, ya grupos de desarrollo, o a más escala, o incluso nacional, este, pues, como, que va a ocurrir, o sea, si vamos a estar, solo siendo consumidores, de software, o, vamos a ir formando, un perfil profesional, tal que, cada vez más, o sea, de una manera, significativa, o más significativa, de lo que actualmente es, vamos a crear, producir software, claro, por supuesto, la calidad, tiene que ser, este, la calidad, el proceso, todo, todo lo que implica crear software, tendrá que ser atendido, de otra manera, pues, no, 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 por decreto no pasa, por decreto, o sea, como, ahí no, no lo entendería, entonces, eh, lo siguiente, el siguiente slide, es, parte de lo que estoy proponiendo, o sea, o sea, que quiero proponer, aquí en este, en esta presentación, en tal situación, ante lo que hemos hablado, por favor, entonces, acá hay como, fotocrítica, que es la, la parte principal, como propuesta, complementada, con una cosa que, que adopté, este, un pensador, que le llamo, retrodidáctica, la paz, es quien, este, de quien tomé, esta, este, este concepto, retrodidáctica, hoy te vamos a ver, más cerca de esto, el caso es, que, este es uno de los puntos, que estaban en la primera presentación, como fue, como parte de las conclusiones, y aquí quiero desarrollar, un poco más, autocrítica, básicamente, esto es una, reflexión, o sea, voltear, volcarse sobre uno mismo, y ver, a ver, quiero conocer, un poco más, quiero, tratar de, detenerme, a escuchar, observarme, y así, y someter, mis, mi mentalidad, mis opiniones, y, mi proceder, en la, en esto que me gusta, que es el desarrollo de software, y este, quiero, someterlo a examen, un examen, que, que, esta palabrita crítico, un examen crítico, tiene ciertas cualidades, o sea, es un examen, no solo de, apuntar lo malo, por supuesto, sino, eso es como un juicio justo, es como una evaluación, una valoración, donde pones, cada cosa, en su, este, a donde le toca, y se trata de ser justo, balanceado, decir, a ver, esta parte está bien, tiene parte de, aquí, bien, eso, pero, esto no, esto, aquí no hay razón, aquí, aquí hay, este, deficiencias, entonces, de eso se trata, por supuesto, esto es un, esto es un ejercicio personal, es un ejercicio de, este, de detenerse, de aprender, a detenerse, a tomar pausas, el siguiente slide, con el siguiente slide, trato de ilustrar este, este punto, básicamente, me parece que, a menos que uno haya tenido una preparación, una formación, un ambiente, para esto, para tomar, saber, y aprender, y practicar, las pausas, detenerse, a menos que uno haya sido formado así, en un ambiente así, pues, está difícil, este, en mi caso no es así, mi caso, pues, es, muy, muy, este, común y corriente, entonces, el, el estar a prisa, ¿verdad? Y no me refiero a prisa en el tiempo, sino, a prisa, a concluir, cosas, hacer, a saltar a conclusiones, y esto puede ser en cualquiera de los temas que hemos hablado, de las tendencias tecnológicas, las, este, las perspectivas, este, para, a la hora de, las, de enfrentar las dificultades en un proyecto, este, por ejemplo, me pasa, me pasa, veo que, el, el, el corto plazismo, reina, o sea, es, amo y señor, usualmente, en los proyectos, este, en varios, en varios, y es frecuente que el corto plazismo, este, sea lo que, valga más, eso significa, eh, no, no hay que pensar, en cosas así, como que, mediano, largo plazo, en el sentido de, de los problemas, o sea, si hay un problema, hay que dar una solución, ahora, para ayer, y ya, eso vale, este, si acaso se menciona, bueno, si, pero más adelante, está bien, palabras, pero que haya, acciones, de decir, a ver, pues puedo dar una solución ahora, pero, puedo dar la solución, y al mismo tiempo, doy las acciones, o sea, es que, esto tiene estas limitaciones, y este, todo lo que, pueda, pueda presentar, para que quede claro, que no es, o sea, que es temporal, y, plantear, lo que se requiere, para una solución definitiva, eso, me, hoy también se me ocurrió, decir esto, por, en cuanto a diseño, diseño de las soluciones, pero también, con respecto a problemas, de proceso, por ejemplo, no, no hay revisión, de, revisiones de código, solamente, un par de ojos, es el que ve el código, y, de ahí, se va a pruebas, y a producción, pero nadie, ningún otro, segundo par de ojos, le pasó una mirada, para entender, qué es lo que estaba, qué es lo que está haciendo, y detectar, problemas, verdad, este, antes, de pasar a lo siguiente, antes de que pase más tiempo, entonces, aprender, hacer pausas, cómo se hace eso, cómo puedo, este, detenerme, a repensar, alguna cosa, entonces, un ejemplo, he tomado, a lo largo ya, de algunos años, este, de hecho, lo hago regularmente, digamos, en ciertas etapas, por ejemplo, creo que a los dos años, de haber salido de la universidad, me tomé una pausa, dije, a ver, hay un montón de cosas, que no entiendo bien, y me parece que son relevantes, y fue en aquella ocasión, de en el 97, de 1997, en donde, estaba toda esta, toda esta, guerra de los métodos, y que derivó en UML, y en el RUB, y en este, y las herramientas, de diagramas, pero dije, a ver, yo tengo que entender esto, o sea, entonces, yo me tomé una pausa, me parece que fueron, un mes, dije, este mes, voy a dedicar, a estudiar esto, este, porque, de plano, necesito ver, de qué se trata, entonces, ahora, ese es un ejemplo, el siguiente slide, te quiero decir, en general, un ejemplo, mira, de hecho, este es, si quieres, para que lo veas en detalle, en otro momento, aquí, básicamente, es un ejemplo, de, cómo, puede entenderse, un juicio, qué es, un juicio, a diferencia de, por ejemplo, qué es un concepto, o a diferencia de, qué es una, un argumento, son diferentes cosas, pero, qué es un juicio, y un juicio en particular, que escogí, este ejemplo, aquí está, escogí, este ejemplo, porque, es una de las, otra de las pausas, que he tomado, esa no fue una pausa, en donde decir, este, voy a dedicar un tiempo, solo para esto, sino que, me tomó como, bueno, en total, no solamente, para este caso, pero para otras cosas, todo lo relacionado, con el conocimiento, me tomé, no fue exactamente pausa, sino me tomé yo mismo, me hice una agenda, de investigación, y me puse a, investigar, acerca del conocimiento, qué es el conocimiento, porque, es relevante, para las, la, el tipo de, cosas que hacemos, en la profesión, en creación de software, tenemos que decidir, sobre, a ver, vamos a usar este componente, vamos a usar esta técnica, vamos a usar pruebas sanitarias, en qué medida, vamos a usar pruebas sanitarias, todas esas cosas, implican juicios, bueno, qué es un juicio, cómo se llega, a un juicio, qué partes tiene, cómo se le, justifica, vaya, es fascinante, es, esta, esta, este desarrollo, me tomó como, me ha tomado como, digamos, más del, del 2009, a, a recién año pasado, como, van a ser, cuatro, cinco años, de estar estudiando, este, en los tiempos, en que, yo me apartaba, no, había veces, que, necesidad de ir a la biblioteca, y, y, es fascinante, porque, por ejemplo, la biblioteca Vasconcelos, es una mina de oro, o sea, ahí, la verdad, es que, ni, ni, ni es necesario gastar, este, solo que tomarse, decidirse tomarse el tiempo, eh, digamos, este tipo de, por ejemplo, este caso que estoy poniendo, de juicio, ¿cómo llego a un juicio, acerca de, este, cuando está listo, un, un componente, una aplicación, para ser liberado, a, 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 a producción, o sea, ¿cómo sé, cómo sé, que ya está listo? Por supuesto, que tenemos una respuesta, o sea, la que, la, la primera, o la que hemos usado, ¿no? Pero, el caso es de que hay un montón, de, de más cosas que considerar, eh, y no me refiero a, más trabajo, sino, más cosas, que, para poder ser, más, fino, discernir, más, las, las cosas, a ver, qué son los hechos, qué es un hecho, qué es evidencia, qué es, ah, cómo se presenta una, una justificación, ¿verdad? Para decir, sale, aquí está, por estas razones, por esta, por todo esto, aún con las limitaciones que hemos encontrado, se puede, salir a, a producción, con una, un rango de, de confianza, ¿verdad? De determinada manera, entonces, este, eso, para mí ha sido, como oro puro, o sea, salir de la misma narrativa, de, de muchos proyectos, de, de mi pasado, salir de esa narrativa, que era como un círculo vicioso, y venir con un, una, una narrativa distinta, más fundamentada, ya no sólo de repetir lo que he escuchado de otros, sino ya porque, ah, caray, ya entendí un poco más acerca de esto, de los juicios, y de la evidencia, y de, que, todo esto tiene que ver con epistemología, bueno, entonces, ese es, este, un caso, y, y el slide, dice, historia como introspección, porque se trata de, preguntarse, de agarrar, agarrar a ciertas, este, nociones que uno tiene, y ponerlas en cuestionamiento, y decir, a ver, ¿de dónde, de dónde saqué yo eso? ¿Cómo sé que eso es? ¿O de dónde lo saqué? Ahora, de eso se trata historia como introspección, saber, qué es lo que, nos ha llevado a, a determinada, mentalidad. Ahora, voy a mostrar el siguiente slide, donde hablo, empiezo a tocar el tema de la cultura. Ahora, pongo aquí algunos ejemplos de, o tipos de cultura, que todo esto se refiere a, ciencia y arte de cultivar algo, ya sea, cerdos, aves, peces, abejas, árboles, flores, vaya, cada una de estas cosas, hay una ciencia y un arte de cultivar algo. Entonces, mi pregunta es, oye, ¿y habrá una cosa, como para autocultivarse? Y ahí es donde está, este regreso a los básicos, que empieza por parar el tren, planear, y decir, a ver, voy a parar el tren, aquí en estos espacios, en estos espacios semanales, que me voy a dar, y me voy a poner, a revisar, de dónde, de dónde vienen, mis opiniones, mis creencias, mis juicios, y voy a evaluarlos. Entonces, esta idea, la quiero ilustrar, en el siguiente slide, evidentemente, esto es, un ejemplo, de una crianza, ahora, si bien, tenemos todos, una carga genética, evidentemente, o sea, y, así como este ejemplar, es un magnífico ejemplar, una vaca, este, pero, sus genes, solo son parte, por sus genes, no va a pasar mucho, si sabes qué, si no está, el chavo que está a un lado, sin ese, la vaca no, no logra, ese estado de desarrollo, entonces, yo me pregunto, como parte de la cultura, así como hay, la porcicultura, o la, aquí, en este ejemplo, la crianza de, las vacas, de las reses, y se logran, cosas magníficas, como este ejemplar, pero, la verdad es que, así funciona la cultura, también, nuestra cultura humana, entonces, me pregunto, con otra ilustración, aquí en el segundo, en este, en el siguiente slide, me pregunto, si es posible, cuestionar, el autoconcepto, cultural, eso que significa, significa, que nosotros, también, hemos sido criados, o sea, es la crianza, que nos ha dado la sociedad, o sea, simplemente así es, o sea, no hay, no hay ni conspiración, ni nada, o sea, simplemente así funciona, o sea, nacemos, en el seno familiar, y luego, la sociedad, pues eso es, o sea, nos van cultivando, de una manera, como sea, como cada uno de nosotros, pueda hacer, como cultivar a la siguiente generación, lo hacemos, como mayor, como mejor podemos, pero mi pregunta es, será posible, cuestionar, o no, sí cuestionar, para entender, a ver, cuál es, según mi cultivo, del que he sido hecho, del que he sido sujeto, qué es lo que yo debo ser, y yo digo, que es adecuado hacer esto, porque, como parte de esas pausas, uno necesita empezar, desde cosas bien básicas, bien fundamentales, como eso, como el autoconcepto, o sea, a ver, será que eso sí es lo que yo quiero ser, será, o será que yo debo repetir, lo que veo a mi alrededor, o sea, esa es la idea, debo repetir, y de eso se trata, o puedo, este, o puedo, autocultivarme, es, a ver, hasta qué grado podría yo ser, entonces, entonces, de eso se trata, mira, en la siguiente slide, muestro algunos de los mecanismos, de la cultura humana, para cultivar, cultivarnos mutuamente, en este slide, menciono que son solo algunos, pero, incluso estos procesos, o estas características, de la cultura, son parte de lo que, he puesto en mi agenda, de investigación, y dice, a ver, qué es la pedagogía, cuál es la idea, de educar, evidentemente, educar, tiene una connotación, de conducir, cómo se conduce a los demás, a alguien, a otro, que debe ser conducido, pero también está la otra, como la epistemología, qué es esto de la ciencia, qué es hacer ciencia, y ahí es uno de los puntos, cruciales, porque, el hacer ciencia, la ciencia son varias cosas, claro, por supuesto, es un conjunto de hechos, pero no es, solo, como, a ver, es información científica, no, quizá la parte más interesante, para un desarrollador es, cómo se ejerce, en la vida cotidiana, o sea, a la hora de crear una prueba unitaria, a ver, cuáles son las condiciones iniciales, cómo voy a expresar las, las condiciones de falla, las condiciones de éxito, todo eso, tiene que ver con ese ejercicio, de la ciencia, el pensamiento científico, entonces, por fortuna, la ciencia, no solo está reservada, para algún, alguien en el laboratorio, y con bata, o alguno, encerrado en la academia, por fortuna, no es así, pero hay que ir a ver, hay que meterse a ver, hay que meterse a ver, qué es esto, de la epistemología, este, porque, el individuo, puede desarrollarse, desarrollar todo esto, todo esto del pensamiento científico, sin necesidad, de otros, o sea, por supuesto, los, se requiere para, checar notas, o sea, para el diálogo, para la discusión, claro, pero me refiero a que, no es que dependo de, es que si no alguien me lo enseña, nomás no lo voy a saber, no, no es así, de hecho, parte de la esencia, de la, la del pensamiento científico, es, pues, cuestionar, este, encontrar los, la justificación, de, de, los hechos, este, y, a, y todas esas cosas que suceden, en el ejercicio individual, ahora, también como parte de la cultura, está, pues, evidentemente, este, quienes, todos los gremios de enseñanza, no, las escuelas, universidades, es todo eso, que, por supuesto, es su gremio, su enseñanza, es su, es su modo de vida, no, de ahí consiguen su sustento, y, para ellos, casi, casi dicen, no, no, educación es, la enseñanza, no, pero, yo, yo no pienso así, yo pienso que, educación es, principalmente, aprendizaje, este, y eso es, dominio del individuo, entonces, ese tipo de cosas, son los que hay que detenerse, es lo que sugiero, que hay que poner en la agenda individual, la agenda personal de investigación, y decir, voy a ir a ver, de qué se trata esto, ahora, la escuela, verdad, tiene una historia, la mayoría de nosotros hemos pasado por la escuela, y, vaya, pues, hay que obtener lo que se pueda de, de ahí, y, pero, tiene una historia, la escuela, tiene una historia, y, este, es fascinante entender, cómo es que vino a gestarse esta idea de la escuela, verdad, y, en particular, la escolástica, ¿no?, como filosofía de la escuela, o sea, de, cómo llegan, qué son los alumnos, cómo se perciben, ¿no?, y hay una gran, y hay una variedad interesante de, de perspectivas, hay unos que dicen, no, pues, los alumnos llegan y llegan vacíos, y hay que llenarlos, ¿quiénes los llenamos? Nosotros, los maestros, pero hay otras perspectivas que dicen, no, no es así, no llegan vacíos, bueno, este, pero, entonces, esto es, parte de, de esa, eh, eh, reflexión, de esa investigación histórica, que no solo, no, no, no debe ser, solo ir a traer datos, sino, ¿cómo llega a mí?, ¿cómo me afectó?, ¿cómo, cómo pasé yo?, ¿cómo me fue?, porque toda esta, la cultura humana, por supuesto, es una gran serie, digamoslo así, en analogía con la, series de televisión, es una gran serie, con muchas temporadas, y cada temporada, con muchos capítulos, y cada capítulo, con muchas escenas, y en alguna escena, aparecimos nosotros, ¿no?, cada uno, yo aparecí aquí, pues ya la película estaba empezada, a ver, pero, pues déjame ubicar, ¿no?, como, ¿para dónde va?, ah, ok, vaya, y ya, en algún momento, después de algunas escenas, pues ya, ¿no?, ya desapareceremos, la, de la, del escenario, ¿no?, ya desaparecemos de la escena, pero, y la, y la cultura humana seguirá, pero el punto es de que estas, entender esta cultura humana, o sea, la cultura humana en general, da una perspectiva, da una, una cierta fibra, que me, que yo propongo, es la fibra que le hace falta, para elevar el profesionalismo, en nuestra, en nuestra profesión, ahora, por supuesto que hay lugar para todos, o sea, con esto no quiero decirle que solo esto vale, no, o sea, hay, una gran diversidad, no, hay muchas maneras de hacer software, y yo, lo que hay que hacer, me parece, es entenderlas, o sea, a ver, de dónde viene, ¿cómo es que propones que, vamos a tener una gráfica de Gantt, con cuatro, cinco, seis meses adelante, y que estás diciendo que, el día viernes de la última semana del sexto mes, vamos a estar haciendo esto, a ver, ¿cómo es que sabes eso? Este, entonces, hay que entenderlo, y hay lugar para todos, incluyendo esta perspectiva, esta perspectiva de ir, tomar pausas, el individuo, ¿verdad?, como individuo, este, y, y me parece que también hay lugar para esto, y, y me parece que debe haber más, por eso, este, a mí me interesa saber sus opiniones, sus, qué opinan, cómo, cómo lo ven, y, opinar, entonces, en cualquier otro momento, este, mis datos de, están en, mis datos están, eh, a continuación, en un momento los muestro, y, yo, bienvenido de, conversar, recibir, objeciones, refutaciones, crítica, este, alguna valoración crítica, será muy bienvenida, este, por último, quiero cerrar con, con este, con esta idea, se puede otra cultura profesional, que venga de un espíritu emprendedor, con miras de un mejor arte del aprendizaje, y del autocultivo crítico, empezando a nivel individual, y como unidad mínima de la sociedad, cada individuo, hace bien, en, autocriticarse, porque, de esa autocrítica, critica, al sistema del que ha salido, porque, no, no, no voy a decir, yo, que soy único, y yo soy inédito, no, también soy, común y corriente, y he, 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 he pasado por los, muchos procesos similares, entre, de, de cultivo, de que, la sociedad, pues dice, a ver, vamos a hacer a, a los ciudadanos de esta manera, este, entonces, pero, como, con la autocrítica, eso significa criticar, a este proceso, estos procesos, criticar en el sentido de entender, de hacer las distinciones, adecuadas, es decir, a ver, no, no mezclemos, una cosa es esto, otra cosa es esto, y uno va entendiendo, este, básicamente, esto es, mi presentación, bueno, chicos, si tienen alguna duda o pregunta, tenemos ahorita, la sesión de preguntas y respuestas, por lo que, este, a través del chat, les agradeceríamos, si nos hicieran llegar sus, comentarios, para que entonces, Marco nos pueda apoyar, con sus respuestas, adelante, el foro es abierto, para que, por favor, nos hagan llegar, cualquier duda o comentario que tengan. veo una pregunta, una pregunta, parece que es María del Rosario, donde pregunta, sobre todo en esta área, si no te actualizas, quedas fuera de la jugada, ¿cierto? y si, si eso es cierto, y la, la actualización, abarca, muchos aspectos, uno muy, pues, muy tradicional, es la actualización en tecnología, ¿verdad? en la, esta dimensión de las, tecnologías, nuevos lenguajes, nuevas herramientas, nuevas, y también en la parte de diseño, ¿no? nuevas formas de, de cómo estructurar las aplicaciones, cómo se hacen aplicaciones, este, web, cómo se, cómo se usa, y se aplica lo de Big Data, por ejemplo, cómo monitoreamos la, a una aplicación en producción, como ese tipo de cosas, por supuesto, todo eso, se, ciertamente, se requiere uno, pues, estar actualizándose, pero hay otra, en esta parte de, que fue, fue uno de los puntos de la, de la sesión relacionada, pasada, que tiene que ver con, que muchos de los conceptos, que aparentemente son nuevos, en realidad tienen ya, varias décadas, de que han sido publicadas, las, los trabajos, este, donde se, se presentan ahí ya, experiencias, vaya, tiene tiempo, entonces hay mucho, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de lo que se le respondió, de lo que le preguntaron a David Parnasse, David Parnasse, es un, un pilar, en la ingeniería de software, en la historia de la ingeniería de software, un pilar por sus contribuciones, entonces, le preguntaron, no hace mucho, muchos años, hace ser recién, este, le preguntaron, oiga, este, señor Parnasse, dígame usted, qué es lo que viene adelante, cuál es la, la solución, o la técnica, que va a revolucionar en adelante, qué ve usted en el horizonte, y la contestación de David Parnasse fue, pues, las cosas que veo que necesito, que pueden revolucionar, no las veo en el horizonte, ya tiene años que las se han publicado, o sea, hay unas lecciones, unas, este, conceptos, procesos, técnicas, principios, los valores de, que están en la historia, de esta profesión, entonces, ahí es donde, tiene sentido, este asunto de, historia, ejercicio histórico, como, introspección, por ejemplo, al, al decir uno, a ver, qué de cuál es la diferencia, entre las estrategias estructuradas, y las estrategias, orientadas a objetos, y uno, podría decir, acá, ya, tú mismo, uno se pone ahí la explicación, y entonces, esa explicación, ahora hay que someterle a examen, a ver de dónde saque esto, y tratar de ir a las fuentes, este, a confirmar, o, si no se puede confirmar, sabes que, esto no tiene sustento, voy a cambiar de opinión, por, por una, mejor opinión, entonces, también, en, en, en las otras dimensiones, de procesos, de arquitectura, de diseño, y de, de este tipo de autocultivo, que estoy, este, estoy indagando, ahí también hay mucho, que puede ser usado, lo que necesitamos actualizarnos, muy bien, quiero mencionar otro ejemplo, otro ejemplo, tuve la oportunidad, hace, no sé, pocos años, antes del, como en 2008, 2009, tuve la oportunidad, de estar en una conferencia, con Martin Fowler, este es un autor, este, dentro de la, industria del desarrollo de software, y, y estábamos ahí, este, y alguien le preguntó, algo muy parecido a la otra pregunta, pero le preguntó, oiga, oye, que viene después de objetos, y él dijo, pues, pues mira, la verdad es que primero, habría que entender, qué es, diseñar con objetos, para luego, pensar, qué viene después, vaya, lo que, uno de sus puntos es que, hay varias, escuelas, digamos, por decir escuelas, o decir perspectivas, de, desarrollo, orientado a objetos, por ejemplo, dos, hay una que se llama, en inglés, el término es translation, o sea, traducción, y otra perspectiva, que es como, es diferente, o sea, simplemente es otra distinta, se llama elaboración, la que es más imperante, es elaboración, es decir, empezamos, este, poco a poco, a crear un diseño, hasta que llega a su, a su punto, en donde ya se puede, poner, este, o sea, en pruebas, y en producción, pero, esa es elaboración, la que es translation, es una perspectiva, muy interesante, este, que tiene su nicho, pero esa consiste, en, expresar, en un, en una, en, especificación, ejecutable, en, más bien, en una, en una notación, expresar el diseño, y como es, esa, esa, estrategia, sirve para nichos, multiculares, por ejemplo, los sistemas de, tiempo real, real time, este, de la, de la notación, genera, la, por completo, toda la, todo el código, de tal manera, que el código fuente, viene siendo, esa notación, información, pero tienes un nicho, no, tampoco es de propósito general, tienes un nicho, pero vaya, muy interesante, y, y, todo es con objetos, y, bueno, entonces, eso es este, otro ejemplo, pues, muchas gracias, 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 a todos, los asistentes, muchas gracias, a todos, las, por ahí, si tienen todavía dudas, comentarios, están los datos de Marco Antonio, para que puedan contactarlo directamente, en cuanto a los avisos, de esta semana, en la próxima semana, vamos a iniciar aquí, en este campus, con dos cursos, manejo y resolución efectiva, de conflictos, y panorama ejecutivo, del desarrollo de apps móviles, también, les comentamos, que el próximo martes, está iniciando, de nuevo, la gira Intel, les estoy anexando la liga, para que puedan consultar, la cero que corresponde, y, el webinar, de la siguiente semana, es, TDD, Clean Code, la calidad de código importa, los esperamos, con su, de nuevo, con su presencia, y de nuevo, agradeciéndole a Marco, por esta plática, tan interesante, simplemente, agradecerles de nuevo, y que tengan todos, una excelente tarde, les recordamos, que la sesión, ya fue grabada, y estará siendo habilitada, el día de mañana, por la tarde, para que puedan consultarla, o compartirla, con quien ustedes gusten, de nuevo, muchas gracias, y hasta luego, muchas gracias, 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 gracias,